La Pachanga, Palapa Show presenta Este sábado 13 de febrero La más grande celebración La más grande celebración Del día del amor y la amistad Impresionante 13 horas de música continua Llegan La Sonora Dinamita Se me perdió la cabelita La Sonora Dinamita Los Cadetes de Linares Junior Elizalde Banda Sureña Banda Oro Verde La Voz Juvenil de Valeria Alejandro Navarro Banda Canela Y la participación especial De Lalo Manzano En la compra de tu bebida preferida Tu entrada es completamente gratis Calle Central Esquina con 14 Norte A un costado del Taller OCC La más grande celebración Hasta las 3 de la mañana Compa Solo en La Pachanga Palapa Show Compa Un Good La Pachanga Main Sin Un Good In All Mira See Join